Mira la opinión de los cubanos en la calle a través de este sitio que se llama Diario de Cuba, pómelo ahí. ¿Qué piensas la gente que está emigrando? ¿Que están qué? Emigrando. Ay, bien. ¿Te parece buena idea? Claro, si el país está malísimo. ¿Verdad? Y todo subido por el cielo y nada baja. ¿Verdad? Yo lo veo muy bien. ¿Verdad? Si tú tuvieras que hacerlo. Lo hago. ¿Está en tus planes? Sí. ¿Cuándo piensas hacerlo? Bueno, no sé. Todo el mundo se guarda cuando se va a hacerlo para que él se haga bien las cosas. Bueno, no sé. ¿Estás en condiciones de hacerlo? Más o menos, sí. Más o menos. ¿Y qué piensas que vas a lograr con eso? Bueno, mejor la vida. ¿Trabajar? Economía, por supuesto, trabajar. ¿Tú que se vas para trabajar? ¿Tú que estudiaste? Todo el que se vas para trabajar. ¿Qué estudiaste? Servicio de belleza. Servicio de belleza. ¿Crees que te va a ir bien con eso? Sí. Aquí lo que ya voy a dejar es la luña. Que salí a buscar en otras partes, porque imagínate, aquí tú trabajas, trabajas y... Con gusto. ¿Tú crees que se aumente la migración? No, pero tú no se hagan nunca. Esa es la única vía que tiene cubano. Esa es la única vía que tiene cubano. ¿De momento es para ahora? Sí, bajando. Ven acá, ¿qué tú piensas? Si los trabajadores se van, si la gente joven se van, ¿quién va a trabajar en este país? Aquí, imagínate, el relevo que viene atrás. Y depende con la mente que narca. Si no está con la mente que ahora... En Cuba, ¿quién no conoce una cuadra? ¿Quién no emigra? ¿Quién no se va? Eso siempre se comenta, sale. Compadre, principalmente que se cuiden mucho, que lleguen bien, que lleguen con salud. Que es lo principal. Que lleguen vivos. Porque se han muerto bastante en el recorrido. Han muerto bastante, bastante han muerto. Que lleguen con... Primero que lleguen con vida y con salud. Para que puedan lograr lo que ellos quieran. ¿Tú qué harías? ¿Te pudieras... ¿En algún momento has pensado en emigrar? No, yo no, brother, yo no. Yo me quedo aquí, tranquilo. Aquí tengo mi familia, tengo mi chamaco, tengo todo mi trabajo. ¿Esperas que esto cambie? No sé, eso depende, brother. Eso sabrá Dios. Yo de los siete años... Eso depende, sabrá Dios. No, Dios no sabe eso. Yo estoy en el Yuma, en Miami. Y yo jamás y nunca. Y todos ellos me tocarán en la puerta. Gracias, Dios. Vamos para que te vayas. Vamos para que te vayas. No, yo no me voy. Yo no me voy. Yo no me voy. Yo no me voy. Justamente a mi mujer, está en Miami en este momento. Y ahora me voy a reclamar. Y yo le digo que no hay reclamación ninguna. Porque yo, de mi país, el que quiera irse, el que quiera irse, que se vaya. Pero aquí, cuando un... ¿Cómo se llama? Un pincho. No tiene... ¿Cómo se llama? Poder. El que tiene que irse a él. No el pueblo. Yo sí sigo aquí en mi Cuba. Aquí no me... No se ve fuera de aquí. No, no, no. Mi país, mi país. Como quiera que sea. No me preocupa irme fuera de mi país para nada. Total, a gente van buscando mejoría en otros países. Y a veces se encuentran que están peor que aquí en su propio país. No mire, chiquita. Esto se va a poner peor. Eso me pasó a mí, señora. No me jodas. A lo mejor ves este video algún día porque a lo mejor tienes familia en el exterior. Quizás. Yo salí de Cuba buscando mejoría. Le dije, me voy de Cuba porque aquí yo no tengo futuro. Y me pasé un mes soñando que yo iba en el Yuma. Y de momento me entró la locura. Tenía un dinero que esto que lo otro y salí. Yo dije, bueno, voy a estar mejor en otro país porque aquí esto no sirve. Y llegué a los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos me topé que este país. No, chico, no. Esto está peor que Cuba. Queremos libertad. Deja meterme algo. Oye lo que te voy a decir, chico. Mira, me llegué a este país y aquello no es fácil. Mira, colas. No, la gente en Cuba piensa que hay un mercado aquí de todo. No, aquí no hay nada que comer. La leche. No, tú lo dirás jugando. No hay leche en ningún lado aquí. No, este país de verdad, de corazón, señora, está peor que Cuba. Usted no aprende, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Porque es que yo le digo las cosas. Yo le digo, boludo a alguien y la gente se pone... Pero es que yo... No hay un país en este mundo, uno no hay, que esté peor que Cuba. Búscamelo. En todos los países del mundo. Oye lo que te voy a decir. En todos los países del mundo hay cubanos. Y donde el único, el cubano, es un miserable y no progresa, es en Cuba. Oiga, los cubanos se van por Uruguay y se compran hasta un carro. Se van para Chile y se compran un carro. Se van para México, se compran un carro, abren un negocio. Hay cubanos en Costa Rica. Hay cubanos en Brasil. Hay cubanos en Guyana que tienen... En Guyana. Que Guyana está feo. Pero cuidado. En Guyana todo el mundo tiene carro. En Cuba ya tú vas a un mercado y compras comida por saco. No, pero que en esos países hay mucha delincuencia. No, en Cuba no hay. En Cuba no hay delincuencia. Imagínate que en Cuba no hay delincuencia. Los únicos delincuentes que hay en Cuba están en el Comité Central. ¿Conocen muchos amigos tuyos de todo el círculo íntimo que se hayan ido? Sí, a unos cuantos. ¿Y cómo le está yendo allá? No, bien. ¿Crees que aumente o que disminuya ahora mismo la inmigración en estos tiempos? Yo creo que aumenta. ¿Por qué? Porque muchas personas se están sintiendo apretadas, bastante apretadas. No es cuestión de política, no es cuestión de... No, no es cuestión de política, chamato. Es cuestión del... Hijo, que ya no tengo brocal porque me meto cosas cada vez que me empingo. Porque no es cuestión de política. Caballero, metes una cosa. En los países todo es política. Todo es política. Todo lo que se mueve es política. No es cuestión de ir en contra, sino es cuestión de mejoría. Lo que buscan las personas es mejorar. Nadie quiere irse de aquí. Pero económicamente también quiere decir políticamente, porque pudiéramos mejorar un poco la política interna para mejorar la economía. ¿Crees que eso puede ser? Bueno, mejoraríamos el comercio. Mejorando el comercio, mejorarían muchas cosas. Lo único que... ¿Qué dice la inmigración en estos tiempos? Yo creo que aumenta. ¿Qué? Porque muchas personas se están sintiendo apretadas, bastante apretadas. No es cuestión de política, no es cuestión de ir en contra, sino es cuestión de mejoría. Lo que buscan las personas es mejorar. Nadie quiere irse de aquí. Pero económicamente también quiere decir políticamente, porque pudiéramos mejorar un poco la política interna para mejorar. Lo dice un chamaco joven con una camiseta Nike. Niño, esa camiseta que tú tienes de los Lakers, ¿dónde? ¿Quién te la dio? ¿La hicieron dónde? ¿En qué mercado de... ¿En qué factoría de Cuba le hicieron? Queremos libertad. Queremos libertad. La economía. ¿Crees que eso puede ser? Bueno, mejoraría. La gorra de los Yankees New York. El comercio. Mejorando el comercio, mejoraría muchas cosas. Lo único que hay es que tener ideas al futuro de abrir. Somos continuidad. Irle el campo a la economía y a las relaciones mundiales, hermano. Nosotros no estamos para tener guerra con nadie. Muchas gracias al diario de Cuba por dejarme utilizar su contenido. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que la opinión de este joven, porque es un chamaco joven de Cuba, me tiene que a mí cambiar la mentalidad de... No, 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 que ese joven... Mañana Cuba sí es libre. Y van a haber personas que quieran comunismo. Eso no lo dudes. Y va a haber personas que quieran abrir un partido comunista. No lo dudes. Para mí, yo lo prohibiera. Yo lo prohibiera porque viendo el daño que hace el comunismo, yo lo prohibiera. Es mi opinión. Pero bueno, eso no depende de mi opinión. Depende de lo que elijan los cubanos. Pero va a haber personas que quieran comunismo y que quieran socialismo. Como las hay en Chile. Nosotros no podemos dejar de luchar por la opinión de alguien. O por lo que haga alguien. Porque entonces nunca luchamos por nuestra patria. Luchamos por caerle bien a alguien. Y yo sé que es de pinga que 20 años, esa madre llorando. Yo comiendo pinga y hablando muy rico desde aquí. Yo sé que es de pinga. Pero tú quieres ver un país libre sin sacrificio. No te creas que la dictadura cubana, aunque tú veas, y lo que ellos quieren aparentar, que van muchos cubanos a Cuba, que el turismo, ellos no están bien. Hay muchos cubanos que renunciaron a alimentar la dictadura aquí en Estados Unidos. Esas personas están haciendo un sacrificio porque tienen familia allí. Si tú no lo haces, es falta de co... No nos eches la culpa a nosotros. 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 ¡Gracias!